No caben dudas que la semana anterior ha sido durísima para el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación y todavía estamos con algunas de las repercusiones, fundamentalmente con lo que más impacta, el veto que se viene por parte del presidente para lo que es la movilidad jubilatoria. ¿Qué quedó en materia política, Diego, respecto a la semana anterior? Bueno, quedó mucho realmente, porque no solamente parece que implosionó, la libertad avanza a partir de estos reveses que tuvo tanto en el Senado como en diputados. Bien decías vos, en el Senado con el tema de la movilidad jubilatoria, pero en diputados también un fuerte proyecto votado en contra por los fondos de la SIDE. Hubo ruido en casi todas las bancadas, ninguna como en la libertad avanza, y para mí, y esto es lo interesante creo que podemos hablar con nuestra invitada, es que para mí se abrió una nueva etapa y está bueno ver lo que se viene, más allá de que si se confirma el veto, si no se confirma, me parece que se ha terminado una etapa de Javier Milei gobernando como está gobernando y la oposición va a empezar a tomar otro rol. Se terminó la etapa del cheque en blanco, si querés, donde una parte de la oposición o la oposición dialoguista se subía al juego de la gobernabilidad. Exactamente. Creo que fue ley base y paquetes. Ley base, claro. Y a partir de ahí me parece que se viene una nueva etapa. Bueno, vamos a presentar, como decía Diego Caniglia, a la invitada, diputada nacional por la Unión Cívica Radical, forma parte de Juntos por el Cambio, Gabriela Brower de Konig. Está acompañándonos aquí en el programa. Gabriela, bienvenida y gracias por estar. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ustedes también lo ven de esta forma? ¿Se viene una etapa totalmente distinta a partir de lo que ha sido el resultado de la semana anterior en el Congreso? Mira, nosotros, desde que empezó este gobierno, lo que siempre planteamos, que íbamos a garantizar la institucionalidad, le íbamos a dar las herramientas para que él pudiera gobernar, porque así lo había decidido la gente, éramos muy respetuosos en ese sentido. Entonces, vamos a apoyar y apoyamos lo que estaba bien, pero también vamos a poner límites y vamos a marcar ciertas pautas cuando vemos a nuestro criterio que se están vulnerando derechos, como es el caso que recién mencionaban ustedes, el tema de los jubilados, que es lo que más ha salido ahora, que está más en discusión, porque una vez que el Senado lo convirtió en ley, la semana pasada, mi ley o el presidente, creo que en un acto de no pensar, de no reflexionar, dice que va a vetar. Todavía no lo ha hecho oficialmente, por ende no sabemos si ese veto va a ser total, como dice, si va a ser parcial, si efectivamente lo va a ser. Y la verdad que yo en todo este contexto tengo que resaltar que en los últimos días han aparecido muchos economistas prestigiosos, muy respetuosos o muy respetados en su calidad de conocimiento, que están diciendo que el proyecto que hicimos desde la Comisión de Previsión Social, de la cual yo presido, es un buen proyecto para tratar de solucionar el tema de la movilidad para que no sigan perdiendo los jubilados y recomponer, por supuesto, lo que perdieron en el mes de enero. Lo que hizo el gobierno de aplicar o de sacar ese DNU en un momento en que había empezado la discusión, porque recordemos que al sacar el DNU lo que pretendían hacer es que la comisión que ya habíamos dado comienzo no funcionara más, fue muy deficiente, fue muy precario, a pesar que tuvo una interesante idea o que estábamos de acuerdo en que utilizara el índice de precio del consumidor. Pero lamentablemente ese decreto, así como está establecido solamente con ese índice, es totalmente precario porque la movilidad jubilatoria se tiene que hacer por ley. Y segundo, que no tiene elementos que establece la Corte Suprema, como es la variación salarial, como es también reconocer toda la inflación de enero, entonces es susceptible de judicialización. Y esto también atenta contra la responsabilidad fiscal que mismo mira y dice y pregona que quiere lograr. Entonces, para sintetizarte un poco, ¿cuál es nuestra reflexión? Acompañemos el déficit fiscal cero, por supuesto, creo que lo que tenemos que hacer es que el Estado no gaste más de los ingresos que tiene, porque eso genera el gran impuesto de la inflación, pero al mismo tiempo, ese déficit fiscal cero se puede lograr de diferentes formas. Y ahí es donde nosotros disentimos, en donde no podemos ajustar a los que menos tienen. No apuntando a los jubilados. No apuntando a los jubilados, no apuntando a los niños, niñas y adolescentes, que son los más pobres de Argentina. Pero ahora, Gabriela, acompañar a la gobernabilidad, creo que nadie puede estar en contra de eso. Ahora, ¿ustedes van a ser opositores a mi ley? Porque hasta ahora el radicalismo se mostró como un aliado pleno de la libertad avanza. ¿Van a empezar a ser opositores? Y nosotros estamos marcando en nuestras agentes lo que nosotros pensamos de acuerdo a nuestras convicciones y de acuerdo a nuestras banderas partidarias. Hemos acompañado varios proyectos de ley que ha presentado el gobierno, relacionados a la seguridad, por ejemplo, pero también le hemos dicho con el decreto de fondos reservados para la SIDE, eso no está bien, hay que hacerlo de nuevo. Por ende, votamos en contra, porque no era la manera de generar los fondos para un sistema de inteligencia. A ver, ¿los países necesitan un sistema de inteligencia? Sí, por supuesto. Ahora, de la forma que ellos quisieron y que encontraron dinero justamente para darle a la SIDE y no a los jubilados, es que utilizaron un decreto de necesidad y urgencia para darle recursos o presupuestos como gasto reservado. Es decir, que la sociedad no se puede enterar cómo gastan. Y eso también está mal, es ilegal. Por ende, primero repudiamos el hecho de la ilegalidad de ese DNU, porque en ningún momento argumentaron cuál era la necesidad y la urgencia que tenían de esos fondos, porque también plantearon para reestructuración de la SIDE y para eso no necesita gasto reservado. Y segundo, es reprochable también desde el punto de vista de prioridades políticas. ¿No era que me estás diciendo que no hay dinero y que tenemos que lograr el déficit fiscal? ¿Por qué de un día para el otro tenés 100.000 millones de pesos para aportar al sistema de inteligencia, al sistema de espías de Argentina? Todas esas contradicciones, nosotros no estamos de acuerdo. Por eso, vuelvo a decirte, vamos a seguir apoyando lo que creemos que está bien, pero obviamente que no vamos a apoyar lo que creemos que no es bueno para los argentinos ni para la República Argentina. ¿Y cómo han quedado con el PRO después de que Mauricio Macri salió a respaldar el veto anunciado por Milay? Él preside un partido político, nosotros somos de otro partido político, habla respeto entre el partidario, pero las ideas son distintas. Nosotros seguimos con la convicción de que hemos hecho un trabajo muy serio, muy técnico y sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad fiscal, por ende, no vamos a cambiar nuestro criterio, estamos muy seguros del trabajo que hicimos, lo vamos a seguir defendiendo porque nosotros no podemos por nuestras convicciones, por nuestra sensibilidad social, por nuestro criterio de igualdad y de justicia, no podemos hacer que la ajuste lo paguen los jubilados cuando hay otras partidas que se pueden tocar. Hablaste de responsabilidad fiscal, sabemos todos que a veces el dinero con el que se le paga a los jubilados forma parte de los aportes que los activos hoy están realizando. ¿Realmente desfinanciaba todo lo que es el sistema jubilatorio como decía mi ley o había alguna forma de tratar de sustentar ese pago más abultado para cada abultado, entre comillas? Te voy a contar algo. Cuando nosotros desarrollamos este proyecto hay una oficina de presupuesto del Congreso que es el que analiza todos los gastos o lo que puede generar de gastos públicos los proyectos que surgen del Congreso. Es un órgano totalmente independiente que la gente que está ahí trabajando gana en los concursos. Nosotros hicimos evaluar el costo de la propuesta nuestra. ¿Qué plantearon? Que el costo era del 0,43% del PBI. Cuando nosotros vemos ese número empezamos a buscar partidas porque lógicamente le queríamos dar alternativas al presidente con este criterio de responsabilidad fiscal. Y lo primero que surge hay un criterio de injusticia en el sistema tributario por así decirlo que hay muchísimas exenciones a empresas a personas jurídicas y a personas físicas que el Estado deja de ganar o deja de tener ese dinero en el área público que implica cuatro puntos del PBI. Por ejemplo todo lo que el régimen de promoción de Tierra del Fuego que son estas industrias que no están logrando el objetivo que se buscó en su momento no están logrando valor agregado simplemente ensamble ¿sabe cuánto hay de esas exenciones? ¿Cuánto implica el PBI? 0,35% del PBI o sea ya estamos muy cerquita de que sea equiparable a los jubilados. Después todo lo que es las exenciones de ganancias del sistema judicial después hay exenciones de IVA a los honorarios de los directivos de las sociedades anónimas o sea hay muchísimas partidas para ver para analizar Gabriela de modo que los números que planteó el presidente porque incluso los comparó en los próximos años al volumen de la deuda externa argentina o lo de 370 mil millones ¿eso es un invento? ¿qué es? A ver a medida que fuimos se fue intensificando la discusión y como que los números de Miguel cambiaron primero era el 1,2 después terminó siendo el 25% del PBI hasta llegó a decir ese número que era la deuda externa bueno si no trabajamos de manera seria si no no apelamos a un acto reflexivo que él entienda que tiene que escuchar porque ningún gobierno es infalible yo noto que él se cree con la verdad absoluta si querés machar con una cuestión más filosófica porque estamos hablando del gobierno de Milley y hablamos de DNU y ahora hablamos de Beto de pronto ustedes como congresistas ¿qué rol creen que Milley tiene que tener en el Congreso? porque si estamos hablando de DNU y Beto obviamente estás hablando con una persona que es del radicalismo que siempre fue defensora del institucionalismo y del sistema republicano nosotros defendemos y creemos que por seguridad jurídica y para solucionar los problemas a largo plazo del país se necesitan leyes no decretos los DNU o los decretos son en muchos casos a veces tienen cierta vulneración de seguridad jurídica lo mejor es que todo sea emanado por el Congreso de la Nación donde están representados todos los partidos políticos obviamente que esta facultad está la da la Constitución Nacional para ciertos casos pero estamos notando que hay una extra limitación en algunas facultades que se quiera robar el presidente y es ahí donde nosotros bueno apelando a la legalidad apelando a la seguridad jurídica apelando a que las cosas se pueden hacer como corresponde es que actuamos en consecuencias y ponemos estos límites en el Congreso si el Senado utiliza esa herramienta que tiene una vez producido el veto para ratificar la movilidad que ha sido modificada ¿pensás que puede políticamente complicarse un poco más la situación en el Congreso? si te entendi una vez que hay que ver como beta si lo beta totalmente hay que insistir con los dos tercios los senadores se están poniendo de acuerdo con eso en las dos cámaras ¿verdad? en las dos cámaras en las dos cámaras en un principio nosotros se obtuvo los dos tercios ahora vamos a a tener la variable que el gobierno va a intentar a toda costa de que no se consiga eso va a ser una variable que vamos a ver si tiene efecto o no por lo pronto yo creo que en este periodo de tiempo pido que haya una reflexión que haya un análisis la verdad es que no le conviene a la Argentina que esto pase creo que hay que generar el diálogo y sobre todo que mi ley comprenda que lo que hemos hecho realmente genera una solución que puede empezar a ser el primer paso para dar las grandes soluciones al sistema previsional que tiene muchísimas deficiencias y este es un primer pasito de última para empezar a trabajar juntos generar una movilidad jubilatoria que como lo han dicho muchos economistas de diferentes partidos políticos tiene un gasto fiscal pero no es el gasto que dice el presidente se puede pagar con otras partidas presupuestarias si hay prioridad de defender a los jubilados lógicamente porque pareciera que en esto no coincidimos el gobierno no los quiere defender por lo que estamos viendo porque si realmente se es enalá el análisis despojado de todo enojo quizás porque él piensa que ha sido una batalla perdida al contrario yo creo que estamos en una oportunidad una oportunidad realmente única de sentarnos y empezar a trabajar de manera consistente profunda en cambiar los problemas estructurales en este caso de un sistema de un sistema que es el principal gasto que tiene el Estado que es el sistema de previsión social y que hay que reacomodarlo porque si no si puede llegar a tener problemas a largo plazo las próximas personas que se jubilen sabemos que la población empieza a envejecer y hay problemas también de informalidad laboral y demás que obviamente que hay que atender para hacerlo sostenible en el tiempo bien la última pregunta te sorprendió Gabriel el número los dos tercios con el que se rechazó el proyecto porque es un número contundente y una lectura política atrás si sinceramente yo estoy bueno muy contenta por el logro de que haya tenido esta legitimidad son muy pocas las leyes con este nivel de trabajo de tema por así decirlo que logran los dos tercios en ambas cámaras creo que esto es una una voz muy fuerte un mensaje muy contundente del poder legislativo hacia el presidente Milley que no que tiene que escuchar y por supuesto que en eso obviamente yo me pongo muy contenta porque el objetivo que teníamos era lograr aunque sea una una recomposición que de hecho no es la recomposición también que se mereciera que se merecerían porque la verdad es que con todos los gobiernos que han pasado todos han atentado contra el sistema previsional y todos han tratado de ajustar o mejorar su economía digamos ajustando a los jubilados ahora bien no podemos echar las culpas ya de los otros gobiernos ni las moratorias de Cristina ni la inflación de Milley ni siquiera de Alberto Fernández la devalubación de Milley ahora tenemos que dar soluciones porque acá hay una cuestión humanitaria no estamos haciendo no estamos queriendo que los jubilados recompongan sus haberes para que se vayan de vacaciones ni para que se compren un auto es para comer o sea está en una situación desesperante queda perfectamente claro Gabriela Brower muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes por participar en el programa nos vamos a la pausa en instantes nada más hablamos de la municipalidad con un funcionario de relieve que viene a hablar de alguna de las cuestiones más importantes de la gestión pasearini ya seguimos vamos a ver vamos a ver